Un delincuente con una pistola es un problema para la sociedad y hay que generar todos los instrumentos para discutir de fondo. No podemos seguir con este tipo de manifestaciones demagógicas y espasmódicas que no llevan ningún resultado. Yo lo comprometo que me invite dentro de dos meses y que analicemos cuál fue la consecuencia de todo este debate, va a ver que no ninguno. Como dijimos, los piquetes siguen, el ejército no está en la frontera, no se derribó ningún avión y esto no va a aportar ninguna solución de fondo a un problema que la ministra acaba de reconocer. Y le voy a decir una cosa, cuando nosotros dejamos el gobierno teníamos 4.6 de tasa de homicidios, la ministra hoy dijo 5, ya aumentó 0.4. Y además, lo que no dijo es que bajaron los homicidios, pero no los homicidios en ocasión de robo que subieron. Por lo tanto, cuando un país estudia la tasa de homicidios, inclusive están los homicidios culposos que tienen que ver con accidentes de tránsito. Además, quiero decirle que, y le vuelvo a repetir, esto no lleva a ninguna situación de fondo. Hay un problema que hay que resolverlo. ¿Cómo se resuelve? Discutiendo políticas de fondo, discutiendo políticas criminales, discutiendo planes de seguridad que este gobierno hasta ahora no sabemos cuál es. ¿Saben que desde el 2008, todos lo saben, digo, que desde el 2008 el kirchnerismo dejó de publicar estadísticas? No sé de dónde sacan las estadísticas Berni, pero no existe la tasa de homicidios que acaba de decir. La tasa de homicidios que dejó el kirchnerismo fue de 6.7, y nosotros la bajamos a 5.2 con estadísticas confiables y creíbles. Fuiste al Congreso y cuando te pregunté por qué no publicaban las estadísticas, porque había una ley que los obligaba, no supiste qué contestar. Esto te lo dije en el Congreso cuando en la Comisión Bicameral de Seguridad no publicaban las estadísticas. Primero, bajamos los robos, bajamos los homicidios, incrementamos las incursiones, las detenciones. La verdad que no se nota. Estas son estadísticas públicas. No se nota. No lo podés negar, sí se nota. Puede dar todas las estadísticas, pero la gente sabe lo que le pasa todos los días en la calle. Nosotros esperamos que el kirchnerismo nos acompañe cuando discutamos el próximo Código Penal, cuando nosotros propongamos la modificación del artículo 34, para que se presuman legítimos los actos de la autoridad policial cuando actúan en defensa de la vida y de los bienes de los argentinos, esperamos que nos acompañen. Porque hasta ahora no nos han acompañado. No nos acompañaron en el Código de Ejecución cuando decíamos que los delincuentes violentos tienen que cumplir la totalidad de la condena, no tienen que tener salidas transitorias. No nos acompañaron en arrepentidos, no nos acompañaron en la extinción de dominio, no nos están acompañando. Dejálo hablar, Bernie, Bernie. Te pido que nos dejes. Bernie, déjalo hablar. Vos hablate o le toca a él. Hasta ahora no nos han acompañado en ninguna de las leyes de seguridad que nosotros hemos planteado. Les pedimos el acompañamiento. Digo, que nos hagan los aportes que nos tengan que hacer. Pero acompáñennos en las leyes que necesita la Argentina para no ser contraria. Gracias.